La semana pasada el músico trasandino Gustavo Cordera fue imputado por apología del crimen e incitación a la violencia luego de decir que algunas mujeres necesitan ser violadas para tener sexo. Durante una charla con estudiantes de periodismo fue esto. Y además de las acciones judiciales, Cordera ha sido ampliamente criticado por sus dichos, razón por la que tuvo que suspender varias presentaciones. Bueno, para saber sobre la violencia de género, este, el anterior, era solo un ejemplo, y lo que se ha denominado como cultura de violación. Y de su visita a nuestro país para participar de un seminario en la Universidad de Chile es que nos acompaña ya aquí, la escritora argentina Selva Almada. Selva, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estábamos viendo y revisando un caso que fue ampliamente conocido por lo conocido que es el músico también y por los efectos que provocó en su propio país, incluso en gente que le es muy habitual. Yo sé que en radios lo dejaron de tocar y estuvo prohibido tocarlo más por incitación a la violencia. ¿Habla de esto de un cambio en la cultura o solamente protegerse frente a una situación determinada? Sí, yo creo que con estos temas hay como una línea peligrosa que es la de la corrección política, ¿no? ¿Hasta dónde cuando una radio como la Rock and Pop, por ejemplo, dice no vamos a pasar más discos de Cordera a partir de estos dichos? ¿Hasta dónde es solamente un gesto, digo, un gesto para dejar contentos, o sea, un gesto ante una reacción tan fuerte como la que provocaron los dichos de Cordera? ¿Y hasta dónde es realmente un cambio de conciencia? Me parece que en estos temas todo el tiempo estamos ahí como un poco navegando, surfeando ese asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hacen las marchas que se hacen en Argentina, que se hicieron dos en estos últimos dos años, del Ni Una Menos, por ejemplo, en la primera marcha muchos famosos también de las farándulas se sacaban la foto con el cartel Ni Una Menos, no apoyando la campaña. Creo que el mismo Cordera se sacó fotos con el cartel de Ni Una Menos. Entonces después decís, bueno, ¿hasta dónde es una pose, un gesto que va de acuerdo a aquello que está cada vez más criticado, cada vez más mal visto, que decir, bueno... ¿Hasta dónde ser políticamente correcto? Claro, ¿hasta dónde ser políticamente correcto? Y cuando un tema se convierte solamente en una cuestión de corrección política, me parece que se pierde la capacidad de reflexionar profundamente y de cambiar realmente ese pensamiento. Bueno, pero tú hablabas también de las marchas, los movimientos que son, por ejemplo, el Ni Una Menos, que se repite en varios países. Hace poco hubo una o dos, creo, muy masivas en Perú. Sí. Las ha habido en Chile también. ¿Ese tipo de marchas no crean efectivamente lo que persiguen, que es crear conciencia? O sea, yo creo sí que las marchas son genuinas, que la gente se acerca genuinamente a esas marchas, pero también creo que hay mucho acomodaticio que aprovecha desde las personalidades públicas de la política o de la cultura hasta los políticos mismos, que en campaña han utilizado el eslogan Ni Una Menos para recoger votos. Entonces, me parece que, bueno, es lo que pasa habitualmente cuando algo se convierte en una reacción masiva, como fue la de Ni Una Menos a una serie de femicidios que habían ocurrido en Argentina en el 2015, 2014. Bueno, venían ocurriendo desde hace un montón, pero bueno, hubo un par que hicieron como explotar las redes sociales y la gente diciendo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, y eso nos sacó a todos a las plazas de todo el país. Y eso me parece que es una expresión genuina de lo que está pasando. Ahora, después, ¿qué pasa con eso a lo largo del tiempo? Bueno, ya es otra cuestión, ¿no? Claro, porque hacíamos la presentación en el caso de Cordera, porque él habla de la violación específicamente. Se habla de la cultura de la violación. Y esas son cuestiones que, de repente, no se relacionen incluso con lo que lleva o lo que conlleva el femicidio. Bueno, también hay, digamos, la cultura de la violación es algo que un poco se puso ahora sobre la mesa a partir de los dichos de Cordera. Porque, de hecho, en las redes sociales alguna gente decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué exageración es esto de la cultura de la violación? De repente se habla mucho de los femicidios, de los casos puntuales de violencia en el sentido de golpes o de maltrato psicológico. Pero la violación por toda la carga que tiene para la mujer que es violada, de todo lo que le provoca, es algo que por ahí no sale a la luz tan rápidamente o tan fácilmente. Digo, para una mujer denunciar que fue violada ya es todo un tema, digamos, muy movilizador, que le cuesta mucho hacerlo. De hecho, muchas veces las violaciones no se denuncian por esta cuestión. Entonces, tampoco me parece que el tema de la cultura de la violación como tal está tan hablado en Argentina. De hecho, hace poco pasó un caso espantoso que al parecer es bastante común, pero nos enteramos a nivel de todo el país a partir de una denuncia donde fue grupalmente violada una chica de una comunidad indígena del norte del país. Bueno, resulta que esas violaciones a muchachas aborígenes, por parte de criollos, digamos, por parte de blancos, son muy comunes, pero no se denuncian porque es un aborigen, porque cuando va a ser la denuncia no le toman la denuncia, o no la toman en serio, o porque los violadores son, digamos, parte del sistema que los tiene... El círculo de poder. El círculo de poder. Todavía. Todavía. Estamos hablando de ahora. Sí, sí, bueno, en Argentina los indígenas viven en unas condiciones muy, muy marginales, de mucha pobreza y de falta de recursos, así que, digo, no es extraño que suceda. Bueno, nosotros hemos vivido distintos casos, pero que no solamente tienen que ver con la violación, sino que muchos casos de violencia con la mujer, y son ampliamente condenados, todos, de la misma forma en que ha sido lo de Cordera en Argentina, y sobrepasa a cualquier nivel de la sociedad. Estamos hablando desde políticos hasta casos que ocurren en regiones del país más alejadas. Pero de todas maneras hay una condena mayoritaria, lo que no implica que son conductas que están tan arraigadas que, cuando no salen en la prensa, son mucho más comunes de lo que uno cree. Sí. O sea, yo también comparto esto de que en Argentina también, en, qué sé yo, en los últimos cinco, seis años, el tema se trata de otra manera, hay mayor conciencia de lo que sucede. Desde, por ejemplo, hasta hace, te digo, cinco años atrás, los diarios, excepto Página 12, que siempre tuvo una línea muy firme en ese sentido, y es el primer diario que usa la palabra femicidio en Argentina desde hace muchísimos años, de hace diez años por lo menos. Pero hasta hace cinco años, diarios muy importantes seguían refiriéndose a este tipo de crímenes, de crímenes, de asesinatos, como crimen pasional, que ya le da como un tinte telenovelesco que le saca un poco el foco del problema, me parece. Sí, claro, y estábamos viendo precisamente... Porque ya decir crimen pasional está, además, circuncribiéndolo a una cosa privada, de pareja, que queda entre dos personas, cuando en realidad es un problema social, no es un problema familiar o intrafamiliar solamente. Así es, tú tienes un libro ahí donde se relatan algunos casos, casos antiguos. Sí, es un libro que publiqué en el 2014 en Argentina y en Chile también, se llama Chicas Muertas, y sí, tomo tres casos que ocurrieron en la década del 80 de chicas adolescentes que fueron asesinadas y cuyos casos nunca se resolvieron en distintos, en tres, digamos, lugares distintos del interior de Argentina. Uno, el lugar donde yo me crié, que es Entre Ríos. Y bueno, y un poco el libro relaciona entre sí estos casos y trae la memoria de otros casos más recientes. Eso junto con experiencias personales que tienen que ver, no con una situación violenta, tú me contabas antes, sino que con cosas que le ocurren a las mujeres diariamente, que también han sido discutidas en este país, los toqueteos en el transporte público, el asunto de los piropos, que es toda una polémica, pero cuando se traspasa el límite entre los simpáticos y los agresivos y lo que intimida es otra cosa. Sí, cuando empecé, o sea, cuando empecé a escribir el libro, a escribir sobre estos casos, me di cuenta que había esas otras pequeñas situaciones que tenemos tan naturalizadas que casi las tomamos como parte de la vida cotidiana de una mujer, que es esto que vos decís, el piropo, el toqueteo, el sentirse insegura cuando pasás frente a un grupo de hombres. Y entonces, bueno, me di cuenta que si bien a mí, no sé, un novio nunca me había pegado una trompada, sí había transitado y sigo transitando estas pequeñas situaciones que también son situaciones violentas, por supuesto no al extremo de un golpe o de convivir con un maltratador o mucho menos de un femicidio, pero que existen y sostienen todo, sostienen eso, ¿no? Sí, pero nos quedan solamente 30 segundos. Tú vienes a dar también, dentro de otra actividad, un seminario en la Universidad de Chile. ¿Cuál es la palabra clave, la frase clave, el concepto que utiliza en ese seminario? Bueno, yo en el seminario voy a hablar desde mi lugar de escritora de estos temas, porque yo no soy académica, así que voy a contar un poco el proceso del libro, pero voy a contar cómo vivimos estas cuestiones en Argentina, qué avances ha hecho el Estado en ese sentido. Bueno, como reflexionar un poco, comparando desde la experiencia, sí, y de cómo la literatura narra esas violencias. Bien, te quiero agradecer por esta conversación con nosotros, muchas gracias, con un tema delicado siempre, pero que está asimismo muy presente todavía en nuestros días y en toda Latinoamérica. Gracias. Que estés muy bien, Selva. Gracias. Nos vamos a una pausa, nos separamos.